Independientemente de rebotes puntuales que sin lugar a dudas veremos, pues la sobreventa acumulada es fortísima, debemos echarle un ojo al gráfico semanal del cruce para saber hacia qué niveles se podría dirigir el subyacente. Y es que lo que tenemos delante parece tratarse de un impecable canal bajista. Canal cuya base por definición soporte podría ser el nivel objetivo de caída para las próximas semanas meses antes de intentar construir algún solo de mercado más o menos consistente. Y este potencial nivel de soporte pasaría en el momento actual por el entorno de los 1.05-1.06. Lo que no hay lugar a dudas es de que la tendencia de la moneda única, al igual que ocurre también con el precio del crudo, es claramente bajista.